Ávile Ramírez, ex ministro de Defensa, dio a conocer que el haber incrementado el presupuesto de seguridad para el próximo año demuestra el temor del gobierno al pueblo. Vemos como alegremente se están despachando una cantidad enorme de plata para cuidar a las autoridades de gobierno. Yo creo que ese incremento lo que representa es miedo, miedo a un pueblo que está pacíficamente tratando de mostrar su repudio a la clase dirigencial en el gobierno, que lo que hace es reprimir y gastar miles de millones de Córdoba reprimiendo a la población. Es lo que hacen los dictadores, así hacía Somoza. Al final de, en el año 78, el incremento que hizo el presupuesto de la República fue para fortalecer a su Guardia Nacional, como está haciendo Ortega ahora, fortaleciendo su publicidad nacional porque sabe que tarde o temprano la paciencia del pueblo cívico va a llegar a un límite y no se puede seguir permitiendo esta represión que ha sido constante, que ha sido permanente y que no por eso el pueblo nicaragüense ha dejado sus convicciones firmes en la democracia y en la libertad, que es lo que procuramos la mayoría. Ramírez afirma que hay otras necesidades en las que hay que priorizar. Hay muchas necesidades. Vemos como en Guanagua, por ejemplo, con estas últimas lluvias se ha rebasado la capacidad de muchos de los sectores más vulnerables de nuestra capital. Sin embargo, en vez de estar atendiendo a esa población que lo necesita, se está gastando la plata en reprimir todo el día y todas las noches en toda la República a todos aquellos que pensamos diferentes al gobierno de turno. El gobierno gastará en seguridad personal para el próximo año 5.13 millones de córdobas del presupuesto público designado a la presidencia. Noticias 12, Darlen Tellez.